Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil y con soluciones sencillas en este video exploraremos las posibles razones por las cuales los estados en whatsapp pueden aparecer borrosos y como podemos mejorar la calidad de nuestras fotos y videos para asegurarnos de que se vean nítidos y claros por eso si estas listo comencemos bienvenidos a comohacer.com whatsapp se ha convertido en una plataforma popular para compartir momentos a través de fotos y videos pero a veces los estados que compartimos pueden aparecer borrosos o en baja resolución este problema puede ser frustrante y afectar la calidad de nuestras publicaciones ahora presta mucha atención que te voy a mostrar como poder corregir o configurar esta opción para poder subir estados de alta calidad muy bien lo que haremos precisamente es dirigirnos a nuestra aplicación de whatsapp y vamos a observar la primera configuración que debemos tener activa para que esto no nos suceda en este caso vamos a tocar los tres puntos en la parte de arriba y tocamos a donde dice ajustes una vez estando allí en ajustes nos vamos a ir a la sección que dice chats vamos a irnos allí y lo primero que tenemos que hacer es que la opción esta de visibilidad de archivos multimedia esté activada para que se guarden directamente en la galería de nuestro teléfono nuestras fotos y videos esto es lo primero que debemos tener activo ahora simplemente nos dirigimos hacia atrás y le vamos a dar donde dice almacenamiento y datos allí mismo en ajustes ahora cuando estemos allí le vamos a dar a la opción que dice descarga automática le vamos a dar donde dice en itinerancia de datos le vamos a colocar fotos y videos en este caso yo voy a colocar solamente fotos y le damos en ok cuando ya tengamos esto activo o configurado ya podemos subir nuestros estados sin que se vean borrosos en resumen la calidad de los estados en whatsapp puede verse afectada por varios factores como la comprensión de archivos la baja resolución de la imagen original y donde se guarda y problemas de conectividad sin embargo hay pasos que puedes seguir para mejorar la calidad de tus fotos y videos como por ejemplo utilizar imágenes de alta resolución al momento de guardarla e incluso al momento de subirla también que sea de alta calidad al prestar atención a estos detalles puedes asegurarte de que tus estados en whatsapp se vean nítidos y claros permitiendo que tus momentos compartidos destaquen de manera efectiva no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video adiós